primer mensaje del juego asegurarnos de usar las correas en la muñeca así que vamos allá porque hoy vamos a probar this ninja un nuevo juego que ya se encuentra disponible en la oculus store y que bueno vamos a vamos a revisar acá en el canal a ver qué tal está primeramente los gráficos están bastante geniales eso sí se los digo de verdad y bueno esto es como decir el lobby es la pantalla del juego y aquí trata de usar el frisbee o el disco en un ambiente bastante oriental a ver esto tiene ok para cambiar los modos ok vamos a seleccionar el primero y acá debemos coger la figura y ponerla en el modo que vamos a jugar ya yo he probado esto como ustedes pueden ver el tutorial lo hice completo y vamos acá aunque bueno ya desbloqueé este pero vamos a vamos a comenzar desde aquí para que vean ok porque también podemos ir al dojo que les voy a mostrar rápidamente ahora cogemos esto y ok fíjense el dojo es como es como es como la práctica ok aquí podemos practicar y hacer el puntaje tenemos diferentes blancos en diferentes posiciones bueno hay que darle duro por eso es que ellos aconsejan usar las correas en la muñeca ven de esto trata el dojo pero aquí tenemos el minimapa ok y acá con esto con eso pausamos siempre las bombitas pero aquí tenemos para reiniciar continuar o dejar así que vamos a dejarlo solamente quería mostrarles el dojo que viene después del tutorial primero tenemos el tutorial nos enseñan a cómo jugar y ahora el dojo pero estos son los niveles entonces voy a comenzar acá para que puedan ver ok este viene siendo como el primer nivel y de qué trata el juego se estarán preguntando porque no les voy a mostrar el tutorial ok el tutorial es bastante corto pero bueno aquí tenemos una un indicador de tiros entonces se trata de finalizar cada nivel con el menor con la menor cantidad de tiros disponibles es decir mientras menos tiros usemos más puntaje vamos a obtener y hay objetos secretos durante el nivel entonces al igual que el juego nosotros con india con el disco nos vamos a desplazar por por el nivel por ejemplo miren ok ahora estoy donde cayó el disco por cierto el apartado técnico está bastante cuidado la resolución es alta las texturas bien logradas es muy colorido y no tiene casi no tiene casi dientes de cierra de hecho se ve o sea el apartado técnico es bastante sólido entonces miren aquí ya tengo un tiro yo no sé si ese cofre es secreto pero bueno vamos a girar acá yo no sé si le pueda dar al al cofre vamos a ver ajá que malo ok no que malo no tengo no tengo puntería definitivamente último intento al cofre no el cofre no es objeto secreto entonces vamos a avanzar ahí si hay un objeto secreto que es ese jarrón jaja yo tengo una carta ok ok es la segunda por cierto ok ah bueno esta debería tirarla con la izquierda uff lejos y avanzamos ok ok cuál es la meta del juego siempre llegar al dragón el dragón es como la meta del juego pero hay que ir buscando como ese jarrón que acabo de romper para obtener cartas las zonas secretas miren allá hay un jarrón justamente llegando al ay ya va que hice ok se perdió el tracking dice creo que le di muy fuerte ah bueno bueno es que siento como un poquito de nervio al hacer el tiro del disco no se crean ok ok ay no le di jajaja tan cerca y no le di no puede ser no vale que pasa ahora si ah bueno son diferentes cartas esta es una de 6 ok ahora vamos al dragón tenemos que tocar al dragón para finalizar el nivel y el dragón despierta ok es un juego bastante extraño pero no deja de ser divertido entonces fíjense aquí sale que finalizamos el nivel con 16 tiros entonces vamos al next map que es el próximo mapa y así vamos a ir avanzando los niveles se van poniendo bastante extensos por ejemplo este es bastante extenso y tenemos que también estar pendiente de las indicaciones para saber a dónde vamos a ir me encanta cómo se mueven los árboles y de verdad la ambientación es muy buena al igual que el sonido de ambiente ok el sonido ambiental entonces ah bueno esa no estuvo muy buena primer disparo ok entonces vemos la indicación quizás para allá podamos ir y ahí hay secretos pero tardaríamos más y consumiríamos más tiros ok entonces lo que pasa es que ahorita estoy un poco limitado con la zona guardián y de verdad me da un miedo terrible pegarle a la pared pero miren ahí está la indicación de que debo seguir ay le di mal ok uy no se fue al agua se fue al agua ok sin embargo me valida para llegar aquí ok un puente roto ok un puente roto pero lo cruzamos con el disco si les soy sincero a mí no me ha parecido mucho el sistema de cómo trasladarse por lo menos cuando probé el otro juego que mencioné al principio no me convenció mucho pero una vez te pones a jugarlo si resulta bastante entretenido esa no quería tirarla tan lejos para aprovechar acá ay la tiré muy lejos ok porque quiero abrir el jarrón oh no todo sea por el jarrón ay no ya va me voy a mover así allá exacto claro para darle mucho mejor ahí está perfecto otra carta samurai armor y ahora sí para acá nos indica que es el camino oh no perdón no es para acá a ver es para allá ok y claro qué pasa que miren yo por ejemplo llevo 19 tiros mientras yo más lejos más lejos pueda tirar el disco obviamente voy a usar menos tiros de eso trata también el juego entonces vamos a ver por acá claro miren todo lo que ahorré no juro tienes que seguir por el camino o sea puedes saltarte y tomar atajos ok entonces ok ahora aquí se me fue muy allá quería hacerlo más hacia allá pero bueno no pasa nada ok ok se perdió el tracking ufff nada mal nada mal ok ah pero es que hizo así en la descripción de este video van a poder encontrar como siempre la información oficial y el enlace oficial de compra también directo a la Oculus Store este juego está disponible desde hoy 5 de agosto y estuvo ya con días anticipados en la Oculus Store para su reserva ay vamos vamos ay pensé que iba a tocar el dragón desde acá llevo 28 tiros ya obviamente aquí lo toco y finalice el nivel sin conseguir muchos de los secretos porque también hay que dedicarse a todas esas cartas que hay alrededor de los niveles miren fíjense villa feudal terminada con 29 tiros entonces vamos a ver rápidamente lo que es el próximo mapa oh ok me gustan mucho los gráficos supongo que puedo ir para allá no voy a ir tan lejos quiero asomarme a ver si hay algún secreto no hay jarrones ok entonces veamos oh uh jejeje ok vamos a ver bueno cortita ay no estoy tirando mal ok no allá va como tirarla pero miren ahí está la primera indicación ok ajá ahora sí no jajajajaja a ver ajá así así es que hay que tirar perfecto uy no la tiré mal la tiré mal ok no ya va oh ok vamos a ver si puedo subir ay perfecto ok no hay jarrones por acá ay que pasó ok y para donde ah ya ya decía yo y para donde es eso vamos si ya los niveles el diseño se van complicando se van poniendo más extensos llevo 17 tiros wow ok ay pero no tan arriba no avance casi nada no puede ser no estoy avanzando muy poco pero bueno pero bueno vamos vamos a ver que tan rápido puedo terminar este nivel ya vi un jarrón dale dale ay por poco ok otra carta uy a donde fue a parar eso mire un ave a ver que no veo para allá no entonces vamos a tirarlo aquí ay no ahí para yo poder ver ah bueno fíjense no ok es para allá abajo ah miren allá está el dragón como les digo es un juego bastante extraño pero no deja de ser divertido y una buena experiencia en realidad virtual a ver ya va será que me estoy regresando no porque yo estoy abajo cierto vamos a ver ok distancia larga siento como si me estuviera regresando pero no sé porque el dragón lo vi como muy arriba wow 35 tiros no efectivamente me estoy regresando pero bueno ya para no hacer este video más largo yo me voy a ir despidiendo this ninja como les dije en la descripción del video van a encontrar toda la información necesaria yo de verdad se los recomiendo pero no es juego para todo el mundo así que bueno siempre estar seguros cuando vayan a adquirir un juego yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal recuerden compartir dejar su like y comentar abajo que siempre los estaremos leyendo y será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!